Freider, ¿cómo estás Freider? Gracias por conectarte, buenos días. Sergio, buenos días, muchas gracias a ti y a toda la audiencia que a esta hora nos ve. Así es hermanito, gracias por la conexión. Justamente estaba hablando acerca de la fundación, pero mejor que seas tú mismo que nos hable acerca de lo que es la fundación y luego pues entramos en lo que va a ser esta aplicación que ya se va a activar justamente en el día de hoy y lo que ofrece a los ciudadanos colombianos, a los ciudadanos venezolanos en Colombia. Bueno, la fundación Juntos se Puede es una fundación que hoy se encuentra en Colombia, está creada por migrantes y dirigida a atender a migrantes desplazados, refugiados y además colombianos retornados. Estamos desde agosto del 2019 trabajando con una sede en Bogotá y también una sede en Cúcuta. Tenemos nuestros ejes transversales, el primer eje es un eje de atención del modelo 360, el cual permite caracterizar al migrante y saber cuáles son las principales necesidades de este para poderlo integrar efectivamente a la sociedad. En la fundación se brindan diferentes tipos de servicios, entre ellos talleres de oficio, se ayuda con todo el tema regulatorio y también el de medicina general, citas psicológicas y demás. Nuestro segundo tema es de la participación ciudadana, en donde recorremos las ciudades, tanto de Cúcuta como en Bogotá, brindando asambleas con venezolanos con la intención de organizar a la diáspora y motivar todos los que son los valores ciudadanos que, pues, por el motivo de haber venido a Venezuela, pues se perdieron. Y por último, tenemos toda nuestra área de investigación. La Fundación Juntos se puede, va hacia los territorios, realiza unos informes investigativos de los que allí nos encontramos y son presentados, inclusive son públicos en nuestra página web. En estos hemos hecho rutas de inmigrantes, donde hemos recorrido las rutas desde Cúcuta hasta Bogotá. La ruta más reciente que realizamos fue en octubre, cuando nos dirigimos hasta Necoclí, y ahí pudimos observar todo el fenómeno de la diáspora transcontinental, que por este puerto colombiano se dirigía hacia el Darien para posteriormente llegar hacia Estados Unidos. En promedio, al mes, atendemos unas 1.800 personas en AMPA-C, brindando, como ya te lo he comentado, una atención de inmigrante a migrante, porque esa es nuestra visión. Es una especie de, digamos, de asesoría que le brindan a los migrantes, Freire. Sí, señor, así es. Es una especie de asesoría, pero es que además los formamos porque no somos partidarios del asistencialismo. Ok. Si Sergio llega a la fundación, nosotros averiguamos. Si Sergio tiene una idea de negocio y a través de los diferentes cursos podemos ayudarlo a que se forme, y al finalizar estos cursos, a Sergio ya sale con una idea más clara de qué quiere hacer. Es como una especie de proyecto de vida que desde la fundación se dicta. Ya. Ahora, ustedes han creado una aplicación, entiendo que se llama PANA, ¿no? Esta aplicación para, pues, creo que el lanzamiento como tal se hace este fin de semana, ¿es correcto? Sí, lo realizamos ayer en nuestra sede de Bogotá. Nos acompañaron más de 20 organizaciones. Entre ellas estaban diferentes secretarías de la Alcaldía Mayor de Bogotá, con quien trabajamos muy de cerca. También organizaciones como el GIZ, Save the Children y demás, quien a su vez ayer se hicieron parte de esta aplicación. Pero para entrar en contexto de qué es mi PANA y que hoy ya está disponible para descargar en la Google Play Store, este es el resultado de una investigación de la tesis de nuestra directora Ana Karina García para la Universidad Javeriana de acá de Colombia. Esta investigación permitía saber cómo las organizaciones en las diferentes ciudades del país se podían interconectar para brindar una mejor atención, evitando todos los procesos burocráticos que hoy en día existen. Entonces, este fue el resultado de una innovación social que nace en el seno de la fundación, pero que decidimos no meterle nuestra marca. Esta aplicación mi PANA solo tiene su logo, mi PANA, todo lo que es respecto a la marca, pero no está marcada con la fundación. Juntos se puede porque queremos además generar autopertenencia tanto de los migrantes como de las organizaciones. Porque el gran éxito de esta organización es que los migrantes que se sumen a esta puedan hacer la suya y compartirla con sus diferentes amigos que están acá, con sus diferentes panas en Colombia. Ahora, pero la idea de, en todo caso, de la aplicación es colaborar en qué sentido con los migrantes, Freire. Te cuento de qué se trata. Esta aplicación tiene tres interfaces. Una interfaz dirigida netamente para migrantes en donde ellos podrán conocer rutas del caminante. Esto está dedicado a todos esos hermanos venezolanos que todavía salen huyendo de Venezuela. Llegan al puente internacional Simón Bolívar o a cualquier punto fronterizo de esta extensa frontera de más de 2.000 kilómetros y no saben hacia dónde dirigirte o qué organización los puede atender en el transcurso de su larga caminata. Entonces, ingresas a la aplicación, vas a rutas del migrante y ahí te van a decir cuáles son las diferentes rutas según tu punto de geolocalización. Si yo me dirijo hacia Bogotá, la aplicación te va a trazar una ruta y te va a decir cuántos días vas a tardar, cuántos kilómetros hay, pero además, cuáles son las ONGs que en esta ruta te pueden brindar servicios de atención, albergue y demás. Pero con la intención de llegar básicamente a las grandes ciudades, ¿no? A cualquier punto de Colombia donde usted se quiera dirigir, lo puede poner en la aplicación y ella automáticamente te dirá cuáles son las mejores rutas. Y básicamente es brindarles un poco de refugio, tal vez sobre todo lo que está llegando. Poderles decir, mira, tienes cerca, en el caso de Norte de Santander, al salir del municipio de Los Patios, que es del área metropolitana de Conjunta, tienes un albergue en donde podrás pernotar que en ese albergue te podrán brindar estos servicios. Y así por todas las diferentes rutas. Pero no solo eso, porque esta aplicación también tiene, para quienes ya estamos viviendo en Colombia, una interfaz en donde te muestran qué organizaciones están en tu ciudad y qué servicios prestan. En el tema de educación, para inscribir, escuchamos al sistema educativo colombiano. ¿Qué organización te puede brindar servicios de salud sin ningún documento? O qué organización te puede afiliar al sistema de salud de Colombia, qué organización te puede ayudar con tu sistema a regularizarte en el país y otras opciones. Y por último, en el área de migrantes, tenemos una opción de mercado venezolano. Esto se diseñó con la intención de impulsar a esos emprendedores venezolanos, a esas personas soñadoras que llegaron a este país a iniciar de cero y generar una cadena de valor dentro de las principales ciudades. Claro, esto, digamos, aunque sea cual sea el estatus migratorio que tenga esa persona, Freida. Sí, señor, sea cual sea su estatus migratorio. En el caso de quienes ya tenemos un estatus migratorio regular, pero tenemos una inquietud sobre cómo aplicar a una visa de residente, o tenemos una inquietud de cómo cambiar mi sistema de salud de subsidio a contributivo, ahí te va a indicar qué organización es la adecuada para brindarte este servicio. Cabe destacar que esta aplicación es totalmente gratuita. Quienes hacen parte de esta aplicación, las organizaciones, brindan servicios totalmente gratuitos. Fíjate, tú aquí consulta alguien que tuvo una situación en Colombia, esta amiga se llama Jacqueline, dice, mi hijo tuvo un accidente en Armenia, tuve que al final traérmelo a Venezuela, entiendo, porque no tuve apoyo de nadie en Colombia. Y poniendo este ejemplo de la amiga, si alguien pasa por una situación similar, ustedes o esta aplicación o el grupo de fundación Juntos se puede, ¿de qué manera puede colaborar con ellos? Nosotros principalmente trabajamos en Bogotá y en Cúcuta, pero tenemos un alcance a nivel nacional atendiendo vía virtual. Es decir, si este caso nos hubiese llegado a la fundación, nosotros podríamos indicarle cuáles son los pasos a seguir teniendo en cuenta este accidente que sufrió este chamo. Entonces, principalmente si esto llegase a ocurrir, tienen que tener en cuenta que en Colombia la atención médica por urgencias vitales no está prohibida. Es decir, si usted tiene una emergencia vital, puede dirigirse hasta un hospital y ahí ser atendido. Esto es algo que todos los venezolanos desconocemos, pero que es posible. Tengas cual sea tu estatus. No importa cuál es tu estatus migratorio. Si tienes una urgencia de vida o muerte, tú vas hasta un hospital y ahí te deben atender. Por aquí comentan, bueno, sería bueno que implementaran más opciones para la sede de Cúcuta, ya que acá existe una gran población vulnerable. Es correcto, sí. Yo he estado en Cúcuta y sé que es así. Por otro lado, comentan, soy venezolana también residente de Cúcuta. He acudido a la sede de Juntos se Puede y la atención ha sido muy buena. Además, dice ella que ha sido beneficiada con cursos también que pueden iniciar a través de ellos. Y por aquí te pregunto algo que yo también me preguntaba. ¿Esto no puede quizás incitar a más personas a que sigan caminos ilegales? Principalmente no te muestra ninguna ruta ilegal. Ok. O sea, no te lleva una ruta al Darien, por ejemplo. No, señor. No muestra una ruta hacia el Darien. Muestra las rutas desde tu punto de localización hasta las principales ciudades y otras pequeñas ciudades destacadas de los departamentos de Colombia. Claro, donde te pueden brindar la atención que necesitas. Ahí no te van a ayudar a seguir ese camino hacia el norte, ¿no? No, y para evitar un tema de estafas hay unos breves filtros porque esto pudiese ocurrir. Esto es una innovación social que tiene grandes retos y puede registrarse alguien que pueda ofertar cosas que no están a la par de lo que es la legalidad. Y para eso hay unos breves filtros que desde el equipo de comunicaciones de la fundación se hace para evitar cualquier estafa y que todo sea lo más transparente. Freire, justamente hablando de estafas, te pregunto, porque tengo que preguntar, ¿de dónde salen los recursos para esto? O sea, ¿quién aporta los recursos para este tipo de aplicaciones y de trabajo que ustedes realizan? Primero, la fundación Juntos Se Puede tiene todas sus cuentas publicadas anualmente en nuestra página web www.juntossepuede.co, ahí hay una página, una pestaña de transparencia y ustedes pueden ver cuánto dinero le ingresó a la fundación y en qué fue invertido ese dinero. Pero, ¿quién financia la app? La app la financia, la Fundación Nacional para la Democracia, por sus siglas en inglés, es la NET. La NET es el cooperante que financió esta innovación social, esta idea, y es además el único logo que tiene la aplicación. ¿Es una fundación de origen estadounidense? Sí, señor. Sí, ya. Y viene trabajando, ¿qué tiempo ya la fundación Juntos Se Puede? Con la NET. La NET fue la primera organismo internacional que crea en nosotros. Ellos nos financiaron un pequeño proyecto sobre democracia y participación ciudadana que arrancamos en mayo del 2020 y que culminamos este mes. Es decir, que tenemos ya tres años trabajando con esta gran organización que nos abrió las puertas y con quien hemos venido haciendo un gran trabajo. Bueno, qué bien. Ojalá de verdad pueda perfectamente seguir trabajando en ello. ¿Te consultan? ¿Acnur aporta dinero de la NET? No. No. No tiene nada que ver con la NET. En algún momento quedé sin seguro, estaba mal de salud y a través de la fundación me habilitaron, o me lo habilitaron en el seguro y pude hacer operada todo a través de las redes que tienen ustedes. Qué bueno, qué bueno por lo menos saber que hay alguien que ya ha experimentado este trabajo con ustedes. Bueno, nada. Yo les agradezco mucho, Freider. Para cualquier detalle, ustedes pueden entrar a la página de Juntos Se Puede. Voy a repetirla. Es JuntosSePuede.org.co. No, punto. O corrígeme. Juntos, triple W, punto Juntos. Se puede. Hay una doblez entre el Juntos y el Se Puede. O a nuestro Instagram, o más fácil para los venezolanos que se encuentran en Colombia, nuestro WhatsApp, 322-514-2181. Ahí están todas las opciones. Y también decirle a todas esas mujeres que en este momento nos ven que se encuentran en estado de embarazo, de gestión, o simplemente cualquier migrante que necesite atención médica general, o a las mujeres en temas de exámenes de embarazo y todo lo que requiere con esto. En la fundación tenemos un programa especial para ustedes. Acérquense a nuestra sede de Bogotá y serán atendidas. Bueno, entonces, en principio, entren a la cuenta de Instagram. Ahí tienen toda la información de arroba juntos, perdón, arroba fun juntos se puede, ¿correcto? Sí, sí. Fun juntos se puede es la cuenta de Instagram. Yo la acuerdo de que es mal allí. Arroba fun juntos se puede es la cuenta de Instagram de la fundación. Y, bueno, ahí van a tener más información y pueden perfectamente, de forma directa, preguntarle a ellos. Y, sobre todo, si usted está en Colombia o está llegando a Colombia, quizás pueda tener algún tipo de orientación de cómo hacer para poder surgir dentro de este país. Freider, gracias por este contacto. Y esperamos que, en verdad, continúen con este buen trabajo y ayuden a muchas personas que lo requieren en este momento. ¿Vale? Gracias nuevamente a ti y a todas las personas que se conectaron. Vale, gracias. Gracias, Freider. Gracias.